El propio Pedro García Miró lo describe a la perfección. Ojalá salga elegido López de Aliaga, el que no la debe no la teme, o si la debemos. O prefiere Salescano, Urresti o Verónica. Estaríamos salvados si sale de Soto, pero el comercio apoyará al diablo si en la segunda vuelta el otro candidato es López Aliaga.